Bueno, mis comienzos fueron allá en mi pueblo natal Maricá, Puerto Rico, en la rondella de la escuela intermedia. Yo participaba primero en los coros de artistas como David Pabón, Lalo Rodríguez y Santiago, en muchas de esas producciones yo hacía los coros y luego pues trayendo ya esa experiencia tuve la oportunidad de grabar como solista en ese género y ser aceptada mi música y hasta el día de hoy vivo de eso. Verdaderamente lo que más disfruto es cantarle al público, pero cuando canto una canción mía obviamente e interpreto un arreglo que lo he hecho yo, pues lo disfruto, disfruto las tres cosas a la vez. En el 2007 hicimos un homenaje a Nino Bravo, un disco de bolero y balada que fue nominado para un Grammy. Ahora mismo, como hacía tiempo que no grababa, estamos haciendo tres producciones al mismo tiempo. Cada generación diría yo, vamos a decir, la juventud de cada momento pues tiene sus propuestas, muchas son interesantes, unas duran más, otras menos. Respeto todo, todo, todas estas cosas porque cuando llegó a la salsa romántica fuimos muy criticados al principio por los que defendían la salsa, o la salsa de la mata, como la llamaban. Pero veo que más que evolución, son propuestas nuevas. Que están amigos, les hablan y no se agarren, los invito a que sigan en Zoom Barcelona Televisión, donde podrán ver todos mis videos.